No llevo a un día yo Yo llevo a un día yo Yo soy un cuachillo yo Coyacubicacaynuna Chacuachichicanayú Coyacubicacaynuna Chacuachichicanayú Y chacabicachina La ponen una canción Y chacabicachina La ponen una canción Bocabicillu yo Chacuachichicanayú Bocabicillu yo Chacuachichicanayú Chacuachichicanayú Yo llevo a un día yo Chacuachichicanayú Coyacubicacaynuna Chacuachichicanayú Chacuachichicanayú Yo llevo a un día yo Chacuachichicanayú 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 ¡Suscríbete!